Música 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 Abuelo, y ese traje No me digan que ande trabajando de stripper Ya no este tendero No de que soy un deterano de guerra Lo del stripper fue una noche de cota Hace una noche de locos Música Abuelito, bueno, entonces ¿Por qué esta vestida de veterano? Bueno, es que uno no puede estirse como Cuando quiera, cuando uno no quiera Yo no estoy vestida de veterano cuando se me ven las ganas Música Mentira, es que Ni dañé la laudadora y ni acabó la rota aliente Abuelo, pero hablando en serio, usted es un Veterano de guerra Claro que sí, señor Yo pertenecía al grupo especial en la guerra Sí Éramos más peligrosos que un traquete acelerando año nuevo Música Bueno, pero lo peligroso es que le acabó hace tiempo Música Yo creo que no Anoche me soñé que yo era un submarino délico Y ahí me la estás echando tortillas toda la noche Ja, 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 ja Abuelo, deje la bobada Y las veteranas, no, no, no A mí me gustan las jodencitas No, 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 le pregunto que si hay mujeres veteranas Ah, no, no, no En la guerra solo éramos hombres Toreo le digo Esa es una noche de cota, es una noche loca Ja, 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 ja Lo jodí Bueno, usted sí estuvo en la guerra o no? Claro que sí Si quiere, le hago un resumen de la guerra Ah, bueno, a ver Policlo Fin Abuelo, por favor Yo a usted no le creo nada Bueno, está bien La última de si no le he intentést El resto fue real Abuelito Si es cierto que después de la guerra uno sigue viendo a los enemigos Sí señor Eso es cierto Si no me cree, pregúntele a estos infelices Que están con los fusiles aquí atrás de nosotros No, no. ¡Muchas gracias a ti! ¡En la noche!